A Miguel, para meterlo. Está para acá. Falta, te cargas. Te voy a separar aquí. Ese rato me metí a farmear. Hacer misiones, pues. No me encontré. 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 Sí. Está a uno para mí. A la derecha, a la derecha, a la derecha. No me encontré. El Merciful Fate, el Merciful Fate. ¿Qué fue eso? Mi escudo no salió. No! El PEM? Ah, ya. Aquí tengo uno. Estoy peleando los dos, estoy peleando los dos. Fíjense de ellos. Fíjense de este. Me voy a hacer, me voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es nuestro! ¡Bueno! ¡Asegúrese! ¡Asegúrese! ¡Esto es nuestro! ¡Aaah! ¡Esto es nuestro! ¡Esto es nuestro! ¡Aaah! Seguimos. Seguimos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.